Hoy en Dirigentes Televisión vamos a hablar del mercado de renta fija y del nuevo reglamento que entrará en vigor a partir de julio del año 2019. Para hablar de este tema tenemos hoy aquí con nosotros al director general de BME de Renta Fija, Julio Alcántara. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. La primera pregunta, ¿qué novedades introducirá este nuevo reglamento al mercado? Bueno, novedades realmente no son muchas, pero sí que viene a sustituir a las directivas actuales en vigor sobre la normativa de folletos. Los folletos son fundamentales a la hora de informar al inversor de los distintos riesgos que puede correr al invertir en determinados valores, tanto de renta variable como de renta fija. Y es de ahí la importancia de mantenerlos al día, digamos, en cuanto a los riesgos que puede correr, a la cantidad de información que hay que darle. Las principales novedades se centran en una cierta simplificación para determinados emisores. Concretamente se crea un documento de registro que va a ser universal, lo llaman universal, y que va a ser válido ya para, digamos, para las sucesivas emisiones que vayan haciendo esos emisores. Eso es para los emisores recurrentes que, de alguna forma, están constantemente apelando al mercado y con esto se les facilita bastante toda la tramitación. También se ha creado un folleto para pymes y para empresas en crecimiento que, con una información más reducida de lo normal, para realmente facilitarles toda esa salida a los mercados. Y, en principio, más allá de reducir algunos riesgos que no son necesarios y que, en principio, no valen para valorar ese riesgo, no hay grandes novedades con respecto a lo que está ahora, salvo esas que hemos esperado. ¿Y qué está haciendo la CNMV, el organismo regulador, para equipararse con lo que se está haciendo ya en otros países europeos? Bueno, la CNMV, por su parte, es una iniciativa paralela, ya iniciada el año pasado, también fomentada un poco por BME, está intentando, digamos, asimilar la forma en que tramitan estas emisiones, los folletos de estas emisiones, a lo que se está haciendo en otros mercados europeos. Realmente, a nivel europeo, ahora mismo se está concentrando bastante el listado de emisiones de renta fija, sobre todo, en dos mercados fundamentales, que son Luxemburgo e Irlanda, Dublín. Realmente, lo que se logra en esos mercados es que la tramitación tenga una fecha fija a la hora de terminar ese trámite más o menos burocrático, porque, en realidad, es un registro simple del folleto. CNMV está cambiando un poco todos sus procedimientos internos a la hora de hacer esa tramitación y creemos que va a ser muy interesante porque va a beneficiar a muchos emisores españoles que ahora mismo se están yendo a listar sus emisiones fuera realmente sin ninguna necesidad, porque realmente lo que va a suceder es que la tramitación va a ser tan intensa o tan directa como lo es en esos mercados. Pues muchas gracias, Julio Alcántara, por estar aquí con nosotros y comentarnos esta visión del mercado de renta fija. Muchas gracias. Nosotros, desde Dirigentes Televisión, seguiremos informando desde aquí, desde la Bolsa de Madrid.